Un día más, hermanos, amigos, compañeros, devotos, arenas de San Pedro y de toda la comarca y de todo el mundo, estamos delante del santo pidiendo en estos días, en este momento, gracia, fortaleza, amistad para vivir en casa, así como estamos. Rezamos al santo, San Pedro de Alcántara, en su santuario. Novena San Pedro de Alcántara, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos como oraba San Pedro de Alcántara, estas son sus palabras, hagámoslas nuestras. Alto y glorioso Dios, ilumina mi corazón y dame fe recta, esperanza firme, caridad perfecta, humildad profunda, inteligencia y entendimiento para guardar tus mandatos. Dame, Señor, tu gracia para que te ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad, así como tú lo mandas. Prepara, Señor, una agradable morada para ti en mí, para que, según la promesa de tu santa palabra, vengas a mí y reposes en mí. Mortifica en mí todo lo que desagrada a tus ojos, y hazme según tu corazón. Enseñame, alúmbrame, enderezame, y ayúdame en todas las cosas, para que ninguna cosa se haga ni diga, sino lo que fuere a tus ojos agradable. Para que a ti solo, Señor, ame, a ti solo busque, y en ti solo repose y more, por los siglos de los siglos. Amén. Del Tratado de la Oración de San Pedro de Alcántara Piensa en las miserias de la vida humana, para que por ellas veas cuán vana es la gloria del mundo y cuán digna de ser menospreciada. Considera en primer lugar cuán breve y quebradiza es esta vida, y hallarás que no hay vaso de vidrio tan delicado como ella. Y si lo comparas con la vida venidera, apenas te parecerá un punto. Por donde verás cuán equivocados andan los que por gozar de este soplo de vida tan breve, se exponen a perder el descanso de aquella que para siempre ha de durar. Son palabras muy sabias para siempre, para en este momento, para pensar nosotros. La vida frágil como una botella de vidrio, como un vaso que utilizamos, como una copa de vino. En un momento se puede hacer añicos. En un momento se puede hacer añicos. Meditamos, pensamos, damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Todos decimos, soberano redentor, a quien Pedro sirvió fiel todo el tiempo de su vida, de modo que detenida fue vuestra ira por él. Haced Dios mío el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor. Pues a Teresa, Señor, disteis palabra cumplida de que quien en su nombre pida os tendrá por deudor. Haced Dios mío el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor. Rogad, Pedro, por nosotros a la divina bondad para que así consigamos su soberana piedad. Oremos Dios omnipotente y eterno que por tus santos obras maravillas en favor de tus hijos. Escucha los ruegos y súplicas que por nosotros eleva hasta ti tu siervo San Pedro de Alcántara y concédenos abundantemente los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si sabes cantar, canta con nosotros, canta en tu casa. A San Pedro de Alcántara nuestro Padre protector tributemos alabanza y nos cantemos de amor. Amén. Tributemos alabanza y nos cantemos de amor. Amén. Amén.